Adiós, ¿por qué no sabes mi nombre? Tú no te lo ves a ti mismo, no te lo puedes ver a ti mismo Ah, qué cabrón Yo sí te lo puedo Nítido Ok Ok, una, dos y tres ¡Qué es la que hay, mi gente! ¡Te chan, chan, chan! ¡That motherfucker! Estoy aquí con Zeek ¡Qué es la que hay, Zeek! ¿Cómo estamos, bro? ¿Cómo estamos? Mírame, mírame, mírame cuando te estoy hablando, papi Perdón Mírame cuando te estoy hablando Mira qué has hecho, papi, qué has hecho, ¿eh? ¿Cómo que qué he hecho? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué has hecho, qué has hecho? ¿Qué tú has hecho? ¿Tú tienes novia? No Mi gente, tenemos a Zeek que está soltero Para la gente que lo quieren seguir en Instagram Zeekgamer slash underscore pro Es bien guapo, el tipo está buscando novia Mientras estamos jugando un mapa de parkour ¿Verdad? Esto es un mapa de parkour, ¿no? Ah, es Jaroba025Mark, ese es su Instagram A mí también me pueden seguir en Instagram, yo soy bien guapo Y yo saludo a todos Bueno, pues, hay que explicar de qué va este mapa De Ale Yo sé que es de parkour Yo vi la descripción y hice rampa Ah, es de parkour Bueno, básicamente es de investigar una pirámide, ¿vale? Somos Indiana Jones, por mi madre, entonces Sí, somos Tatito y Zig Jones Ah, tú eres el indio, yo soy este Tú eres el nene chiquito Wow, wow Eh, look around the pond Ok, look around the pond Eso significa que look around agua Donde hay una agua Mira por aquí Al lado del oasis Y mira Sí, al lado del oasis Aquí hay un botón Y ahora ese botón es bien grande Aquí hay un botón Ese botón es enorme Dale, dale el botón Yo te doy permiso para que le deje el botón ¡Ay! ¡Oh! ¡Y ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Lo logramos Ya pasamos el mapa, corillo Gracias por ver el video Dele like ¡Ja, ja, ja! Y tenemos aquí un machete Ah, mira Ahí está la entrada de la pirámide ¡Wow! ¡Qué bufio! Level 1, entrada Vale ¡Ah! ¿Qué machete tú tienes? Y hemos caído por aquí Ah, viste, viste Ahora ya no Bien hirido Vale Aquí es Ok, Zik Parcilito Ya me caí ¡Ah! ¡Ave María, Zik! Yo pensaba que yo era un bacalao Pero tú sí que eres bacalao ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, Zik! Tú estás Tú estás pasado, Zik ¡Ay, Dios mío! Me caigo, me caigo Ok, ven Por poco me caigo Pero no fracasé Porque yo no estoy para fracasar hoy domingo ¡Ah! ¡Ah! No me puede No puede pasar No, esto no puede estar pasando, Zik Ok, Zik Ya me lo he pasado ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú llegaste hasta allá, Zik? Mira, pasas de este a este ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! De ese a este ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y aquí se me salta al borde ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo logré, lo logré! Vale ¡Ay, bendito! Está muy fácil Este es muy difícil Porque este, te he de decir Que yo el mapa lo he probado un poquito antes Y este está muy difícil Hay que llegar Eso es lo que tú dices Eso es lo que tú dices Yo estoy listo y preparado para el saoco ¿Por ahí? Ok, una ¿Por ahí no se puede? No Ah, no ¿Tú estás seguro que por ahí no se puede? Un momento Venga, yo te empujo, vale No, 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 no Empujo, te empujo Cuando tú saltes No, 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 no Pues empuja Yo te empujo a ti Yo salto a ti Ok, dale Voy Una, dos y Una, dos y tres Un momento, un momento Ok, no, no, no Tiene que haber una Tiene que haber una manera de nosotros hacer esto sin perder nuestras vidas Y además hay un parkour para subir ¿Lo has visto? Sí, aquí Como que pap Y pap No Ok Ok, ok, ok Esto está facilito Es que nosotros Nosotros siempre nos ponemos en la nuestra Papi, tranquilo Pap Ok, pap Ok, pap Pap ¿Qué? ¿Por qué no me sale? Sí, estoy haciendo Supone que lo estoy haciendo bien Un momento, un momento Un momento Yo te cojo ¿Qué rayo? Dale, cógeme, cógeme, cógeme Tú saltas Tú saltas Yo salto y tú me agarras, ¿ok? Una Dos ¡Ah! ¡Me fracasaste! Adiós Adiós Me agarraste muy bien, mano Eso fue un agarrón de siete pares, ¿sabes? Me encantó ese agarrón Venga A la de tres te empujo, ¿vale? Ay, tengo miedo Un momento, tiene que haber una Ah, yo creo que es aquí, sí Yo creo que hay que brincar allá Donde está la vela Sí, después, ¿dónde vas? Venga A la de tres te empujo ¿Y si es ahí? ¿Y si es ahí, ah? No ¿Y si es ahí? Que no lo es Una ¿Estás seguro? Dos Tres Vamos, salta Pero hacia ahí no vaya ¿Por qué me asusté? Me asusté No me, no me hagas No me trolees Mira, mira, lo logré No logré solito Este teleporte está a mí, lo vi Lo vi, lo vi Oye, ¿no será aquí? ¿No será acá abajo, Sik? ¿Como que brincamos aquí o algo así? ¿Por qué iba a ser ahí abajo? ¿Qué sé yo? Sigue, estoy tratando de Estoy tratando de descifrar Esto es un rompecabezas ¿Tú sabías eso? ¿Por qué no me dijiste Que me ibas a teleportar? Oh my god No hagas eso Si me mareo No me empujas A la detrás Me empujas Me voy hacia adelante ¿Vale? ¿Hacia el frente? Sí Tres Ok, dale Dos Uno Bien Vale Oye, por poco lo lograba, ¿sabes? Bueno Te lo juro Te lo juro que por poco lo lograba Mira, va, vamos Espérate Te empujo esta vez hacia ahí, ¿vale? Hacia ahí, te empujo Ok, dale Hasta aquí, ¿no? Dos Uno No se puede empujar No Ah, no nos podemos dar Matita sea Ah Es porque estamos en modo amigable Nah, tiene que haber, tiene que haber una manera We were on this week, son Vale Me he puesto aquí No podemos Cuidado Ay, Dios mío Madre mía Ay, Dios mío Vale Tienes el volumen bajado Claro, que bufio la musiquita Sí Muy de Indiana Jones Voy a bajar el volumen yo también Porque está súper alto Uh, uh Tadito Tadito ¿Qué? ¿Cómo lo lograste? No tengo ni idea Te hago TP Ok, TPame Me encanta la música Está súper dura Parece de aventura Esperemos que no tenga copierre Un momento La voy a bajar un poquito más Está bien alta, mano Vale Y ahora estamos En una zona interesante Y mira Y viene unas piedrecitas por aquí You can climb on the brownie road Press shift On the roof Wow, wow, wow To lose your hands Ok You can climb on the Ay, no lo leí, caramba Climb You can climb on the Press shift On the roof To lose your hands Ok No entendí nada Básicamente dice que por aquí subes Vale Oh, que escalera es más cool Si quiero Y si quiero irme Pues me agacho Oh ¿Qué? Ah, esto está muy duro Eso está muy duro Quiero hacer eso Quiero hacer eso Cuidado, no te caes Ok No te agaches Me agacho No, no, no Lo contrario No te agaches Agachar es para bajar Ay, 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 ay Se escucha la música Ay, 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 ay ¡Ay! ¿Te has pasado? ¡No! ¡Tatito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, sí! ¡Me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, me está tragando la tierra! No, Tatito, te has caído en las arenas movilitas Uy, te peame estoy en el principio Ahora estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, picha Vale Mira, Tatito Te enseño, ¿vale? No te agaches Y asegúrate de no estar en un sitio donde no haya piedrecitas Ok Me encanta la música Ok No me agaches, me dices, ¿no? No te agaches Vale, cuidado Ok Ay, Dios mío ¡Ah! ¡No! Ay, 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 yo pensaba que había caído en la, en la, en la, en la, en la, en la, pero no estoy, todo está bien Oye, pero tú estás viendo, chico, mira ¿Qué pasa? Mira, mira para dónde estoy yendo, chica Ok, por acá Pap Pap Sí Adiós Oh, oh Caíste en la arena moviliza, ¿no? Que tramposo Que tramposo Venga, ven, cuidado Ves hacia ese lado Vale Ay, 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 ay Ay, 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 sí Ay, 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 ay Bien Ahí 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 un botón Lo logré de la primera Vale Ha pasado algo, supongo A ver, voy a romper Pasó algo, pero no Lo puedo romper con esto Uh, sí, que eres un macho Vale Y por ahí, y por aquí veo más, vaya Uy Me has achado, tatito ¿Estás seguro que eso no es arena moviliza? Seguro, seguro Ok, dice You can creep over the crack blocks Also use your knife to break the orange fences Ah, esas son intrucciones, básicamente Sí Estamos en un tutorial raro Un tutorial raro Yo no creo que sea un tutorial raro Solamente es que estamos en el primer nivel También Vale, ahí hay un botón Lo quiero echar frente Ok, pap Oh 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 yeah ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y esto es calavera? Mmm ¿Qué pasó? La he aplastado ¿La aplastaste? Podemos aplastar calavera Puede ser que alguna de ellas tenga algo De aplastarlas a todas Mira, esta no se explota Ah, sí, sí Explota 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 ¿Esta no ha explotado todavía? Ok Ah, no, queda una Voy a darle Explota ¿Eh? ¡Oh! Wait ¿Dónde está por mí? ¡Oh! ¡Espera! ¡No me pises! ¡Oh! Eso fue ¡Por poco! ¡Por poco me pisas, maldito! Al parecer Estás embuscando un tesoro ¿No? ¡Ay! Si me perdí Se me va a jorrar el chat No Ya Pero Puedo ayudarte Ah, ¿sabes inglés? Sí Pregúntame cuando necesites más pistas Vale, aquí tenemos pistas para hablar Esto Le damos para hablar con la Calavera esta, ¿vale? ¡Oh! Es que la calavera se va con nosotros Ok Put the place over the human statue Vale, hay que Hay que colocar La calavera Encima de la estatua En el estatua del humano ¿No? Sí Te dejo el trabajo para ti Ok En la estatua Y hay unas piedrecitas Por donde escalar Debe ser aquí Sí Vamos ¡Ah! A ver Debe ser aquí Creo que es aquí Verificar si es aquí ¿Ves? Yo creo que tú eres el que tiene la calavera ¿Y tú no? No, tú no tienes Yo tengo solamente esta bombilla ¡Ay! ¡Hala! ¡Ay, mira! ¡Qué bufiao! Acabo de abrir un pasadizo secreto Bien ¡Listo! Ahora ¿Qué? ¿Qué? Ah, wow Sí Eso Fue genial Fue muy nuevo ¡Listo! Ha aparecido una nueva Una nueva Un nuevo Un nuevo lugar Ahora Uy Nivel 2 Ya llegamos al nivel 2 ¡Qué rápido! A mí no me da teletransforma Ah, ya está ¿Eh? La calavera Me quiere decir algo Ah, diablo Recuerda Hay dos pasadizos Pero uno es el correcto Y uno de ellos tiene el tesoro Pero nunca llegarás No, que nunca ha llegado él Así que Let's go And mind your step Ok, vamos Y cuidado con donde pisas Mira, mira, mira Hay una movida Sí Pero mira Hay una arena Donde no se está moviendo Exacto Esa misma Rompe El Ok Voy a ti, Essek Esto va a ser muy hardcore Sí, al parecer Podemos morir aquí Fue bastante fácil Ok Bastantes veces también Tranquilo que yo estoy aquí contigo Si morimos, morimos juntos Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Quieres un tepe? Me voy a morir lento Sí Sí Te pego a ti Guau, me acabo de tepearme a mí mismo Ah, ok Me tepeaste a ti Ok Vale, a ver, aquí Ok, cuidado Cuidado Atención A A los sonidos Como del suelo Algo así Vale, aquí hay No, dice Dice Atención Dice Atención Eh Tiene que ver Cuidado con tus Con tus alrededores Ah, vale El techo se cae Cuidado con el techo Vale, mira Por aquí hay una Una de esto Ah Creo que uno de esos De esos que están ahí Puede que Oh, shit Hola Hola Mi amigo Hola Hola La escena Mi propio amigo Ok, detengo Ok, ok Estamos bien Estamos nítidos Estamos cool Ay, ay Ay La música satánica Acaba de aparecer Ok, aquí hay una escalera Vale Pero también hay una verja No, no Esto la verdad Ok, aquí hay Aquí debe ser Estás en la parte de abajo Puede ser que Que tengas una mejor vista De qué es lo que se supone Que hagamos luego No, ya te digo Que la vista que tenía No era mejor ¿Cómo es? No era mejor Sí, te estabas muriendo Te vi Que estabas ahí En la tuya Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, caí En donde estaba ahorita Vale, a ver ¿Qué hacemos? Bueno, creo que Creo que eso es lo que Tenemos que hacer, ¿ok? Déjame ver si Si podemos Ah Ay Ay, me caí Pero estoy bien Ok, vamos a verlo desde aquí Y quizás sea por el otro lado Donde hay que ir ¿Tú crees? Voy a mirar No, no es posible No, no crees Ok, aquí está Aquí está Esta columna Vale Aquí está este paso A ver por donde hay que ir Más o menos Pero Es muy Pero después, ¿qué? Está complicado, ¿sabes? Hay que ir Tengo un miedo satánico Vale, a ver Le voy a dar a esto rojo Que está aquí Que tiene como un brillo Le voy a dar Claro Ahora todo tiene sentido ¿Qué? Ahora todo tiene sentido Lo que tú me Ah, perdón Ah, guau Me lo cancelaste Ahora tengo que volver a hacerlo Bueno, yo me moriré Tranquilo Veo que te importa Más que nada vaya que mi vida Adiós Ya, tranquilo Sí, deja el yuriqueo Ay, me estoy hundiendo Tatito Me hundo, me hundo Tranquilo Tranquilo Ay Me hundo, Tatito Me hundo Lo logré ¿Dónde tú estás? ¡Sick! De aquí ya no puedo salir ahora Me tendré que hacer TP ¡Sick! TP Mira, cayó esa columna en el piso ¿La ves? Sí Es esta Es donde hay que caer Aquí Ahora vamos por aquí Y a ver dónde hay arena Aquí hay arena Hay que tumbar esas columnas Que brillan y cosas así Vale Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, por ahí Un recorrido de piedrecitas Pero no sabría decirte Cómo llegar Ok Aquí hay arena Que se está moviendo Aquí hay arena Que se está moviendo Aquí está la columna No podemos darle Hace pico Mira el piso Mira el piso Tiene que haber una pista En el piso La duda Mira, ahí Ahí Un poquito más a lo lejos Se ve Como que la Ahí Mira ¿Qué? Al de romperlo Ah, ese bloque ¿Qué está ahí? Al de romper La valla La valla Eso dice la valla roja, ¿no? Sí Pero ¿cómo llegamos A esa valla roja? ¿Cómo llegas? A ver Yo sí llego Yo sí llego ¿Tú sí llegas? ¿Cómo tú llegas hasta ahí Si yo...? Porque me pongo la esquinita Ah Caramba Yo no pensé en eso El shift Ahí está Vamos Uno, dos y Ah Ok, perfecto Vamos Somos mejores Que Indiana Jones ¿Eh? ¿Qué, qué, chacho? Estamos en la nuestra, papi Estamos súper duros en esta Y no vamos a... Nadie va a poder con nosotros En exploración Dile a Manu, papi Que Manu no va a poder hacer todo esto Es por el otro lado Es por el otro lado Lo veo ¿No crees? ¿Sí? ¿Es por el otro lado? Ok Que lo veo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me caigo Además de Además de Arena Morbeliza Verifica si hay algo Para romper en el En el techo Después habrá algo Para romper Cuando acabas Esa sección Sí, esto que está aquí ¿Encontré? Vale, yo voy La arena me tiene Me tiene grave En esta situación Antes se nos ha olvidado Que si tenemos problemas Podemos llamar a la calavera Ah, sí Qué tontos somos Un momento Porque otra vez Ay, Dios Otra vez tengo que picar Esta columna Porque te apareciste Al frente mío Zik Grandioso Zik La rompemos entre los dos Tranqui Dale Vamos, vamos, vamos Poquito, poquito Suave, suavecito Ahora debería haber pasado Ah, ahora podemos pasar, ¿no? Sí Oh, ok Vale Y ahora Supongo que vamos por aquí Ok, dale Estoy contigo Ah Un poco me caigo, cabrón Ay Ay Ahí estamos Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ah, jajajajajajaja Ah, estoy muy duro Ok Eso que tengo que brincar aquí Vamos a brincar acá Este parkour está fácil Ay, bendita Ay, bendita Ok Creo que me agarré Oh Ok, no No me agarré Vale Y esto por aquí ¿Cómo esto es posible? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué objeto de Minecraft Es lo que hace para nosotros Que nosotros podamos hacer esto Que estamos haciendo en estos momentos? Escalar la pared No, no Esto se hace con muchos comandos Wow Me encanta Minecraft, mano Minecraft está tan Tan chulo ¡Ah! ¡Ah! Creo que he hecho algo malo Creo que he hecho algo malo Madreta sea Esqueleto Vale ¿What? Diablo, que lejos tú llegaste, hermano Tú sí que no esperas a nadie Es que tú estás rompiendo cosas Que no hacen falta Ya, yo sé No es necesario Porque me atoré aquí No sé cómo brincar Ah Ya encontré Eso nunca me caí Ese era el propósito Anyway Ah, está bien Yo sabía que yo Revivido a un esqueleto Solo queda uno por matar Vamos Ay, Dios mío ¿Qué pasó aquí? Da clic derecho Cuidado, cuidado Que hay aire en la moviliza aquí Vale ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Métele, métele, métele! Recuerda que la que produce hay cooldown, ¿eh? Y hay que esperar a que la espada suba hasta arriba ¿Hay cooldown? Sí, la espada Espera Esta no tiene cooldown Ah, mira, pues Esta no tiene cooldown ¿Diablo? ¿Cooldown? ¿Qué es eso? ¿Es un RPG ahora o algo así? El cooldown es el tiempo de esperar Sí, sí Yo sé que es un cooldown Pero eso es que dije RPG Los cooldowns es de ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Caí en la arena moviliza como un tonto ¡Mete, peo a ti! Exacto Que lag es Ok, vamos a romper esta pared Esta pared no es nuestra amiga Es mala Porque ella es mala ¡Métele, métele, Zeek! A ver Yo voy a ti Se han enterrado, se han enterrado ¡Pringado! Vaya Me remetele a esa columna, Zeek Sí, pero Después de eso, ¿qué pasa? No pasa nada Papi, hay que usar la cabeza Eso es lo que tenemos que hacer Tenemos que usar la cabeza Para ver cómo es que vamos a hacer este Parkour ¿Cómo usamos la cabeza? ¿Me subo encima de la tuya o qué? Si se puede, se puede Si se puede ¿Se puede o no? Cuidado Creo que No puedes tres partes Hay algo brillando ahí ¿Dónde? Allá ¿Lo ves? ¿Ves las partículas? Ah, eso Está por todo Está por todo Ah, debe ser la arena Que se está cayendo el techo Eso es todo Exacto Este Voy a preguntárselo a la A ver By the way Watch out of skeletons Set for me That's all Vale, no Dice que Ah, vale No Ah, sí, 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 sí Ya sé cómo se hace ¿Cómo se hace? Vale, ven por aquí Ok, voy No, por aquí Vale Ah, por acá, ok De aquí te subes a la valla ¿A la valla? Sí, de aquí te subes a la valla A la valla, ok Me subo a la valla ¿Qué mal? De la escalera Ah, ok Me subo a la escalera Me caí Me caí en el quizán Damos tú Me despido a ti Vale Ahora Yo me subo a la valla No se puede, creo Sí, se puede Ah, me despidaste Me he equivocado Vamos a morir Vaya, sí Vaya, vamos a morir poquito a poquito Suave, suavecito Tú vas a morir Yo seguiré vivo Qué tramposo Te pusiste en creativo Ay, me caí otra vez Me puede ser creativo Tengo trucos de MacMaker Mire MacMaker, dice él, dice él Ok ¿Tú crees que no se pueda? Debe de haber algo aquí Para romper, chicos A ver Tiene que haber algo por aquí Sí Ya estamos aquí En esta columna No abre un botón O algo ¿No ves? Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Yo sigo intentando, ¿vale? Mientras tú piensas Yo lo intento Ok, me abre un botón O algo Siento que estamos como Sí, se puede Sí, sí se puede Fue que me reparé Sí se puede Es verdad Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Te aguantéme Dale, tepeame Vaya, sick Vaya Otra vez Vamos, podemos Ese momento Cuando todo está chévere Pero Pero Y te, y te Ay, otra vez Me cago en la madre No me tepe, no me tepe Yo me tepe a ti Vale, ya está Me caí En el tepe Me caí Vale Oh my god Estoy todo tomando Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo Volvimos, volvimos Vale, y ahora Mira, aquí hay otro Pero se está muriendo Poco a poco Sí, sí, le he dejado morir Está cayendo con estilo Ya estamos Ya progresamos Ya estamos más duros Que ayer He encontrado una entrada secreta Sí, de baña Este es ahí de arena Vamos a ver Ay, te muere, te muere Ay, me muero, me muero Me muero Pero ahí hay un esqueleto Sí, hay que entrar rápido Ah, wow Vale, he entrado Ahí de arriba Cuidado Va a tener esqueleto, papi Pero me voy a morir En un hoyo Bueno, Zeek ¿Qué pasa? Ese es el final Ese es el final Moriré Lento Mientras tengo una espada Y un papel en la mano Muy bien Poco a poco moriré, Zeek Dile a todos que los amo Vale, se lo Dile a mi novia que la amo Y aunque vivas en España Y ella vive en Puerto Rico No importa Ella no entenderá Ay, yo estoy vivo Qué tonto Y esta vez Ok Ok Where the trend What the trend Quentin Le estoy preguntando a la A la La ravera Verá que van a decir algo Dice Holy Mother Holy You scared me so hard Notice me before you want to do something like that Oh, Dios mío Me acabas de cagar Me acabas de cagar Me acabas de asustar, hermano Antes de que hagas alguna locura Primero Este, dímelo ¿Pero por qué te metes en la boca? Oh no Vamos a morir No vamos a morir nada, tranquilo, tranquilo Me morí Wow, es complicado este mapa Pero está bien interesante ¿Y esto qué es? Aquí hay algo que se mueve ¿Qué se mueve? ¡Es un esqueleto! Mátalo, mátalo No puedo, no puedo Ah pues déjalo ahí, déjalo ahí Por toda la eternidad estará bajo la tierra ¿Qué más va? Ok, ok Creo que lo más Ok, sería esto, ¿no? Ok, pap Veo el bloque que tenemos que llegar, el que está en el medio ¿Lo ves? Sí, pero creo que no llegamos ¡Ah! Mira, 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 mira Sí, hay un bloque aquí arriba, una columna Entonces todo queda más claro ¡Tara! Madre mía, suerte ¡Aaah! La cabeza pensante ¡Aaah! ¡Me caí! Esta maldita arena muy eriza Poco pensante, pero pensante Pero mira, fue que me... Fue que me atoré en una parte Y me resbalé, ¿ok? No tiene que ver nada con lo que estaba pasando De la... de Progressive... ¡Ay, Dios mía! Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo tú ya estás ahí arriba? ¿Cómo tú...? ¡Oh, wow! Ese momento cuando estabas súper, súper adelante Y te caíste ¡Ah, mira, 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 mira! Sí, aquí hay una columna Se había creado una entrada secreta Bueno, ya estaba la entrada secreta Pero ahora podemos escalar en ella ¡Ay, wow! Bien, muy bien ¡Wow! Nosotros... ¡Tatito! ¡Tatito! ¡Deja a ver si te empujo! No te puedo empujar Gracias por cogerme Te agarres Yo sabía que eso iba a pasar Es verdad ¡Ay! 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 ¡Ah! Vamos por aquí, Tatito Vamos, agáchate Dale Estoy contigo, estoy contigo ¡Mátalo, mátalo! ¡Mata a ese esqueleto! Ese esqueleto no es tu amigo ¡Mátalo! Mira, hay otro más detrás de ti Hay otro más acá también Sí, sí, lo sé ¡Métele, métele! ¡Sí, métele! ¿Y tú qué haces? Yo te estoy apoyando ¡Yo te estoy apoyando! Yo soy parte... Yo soy como el bard en los RPGs Yo te canto mientras tú peleas Porque... Tú mirando ayudas mucho, sí ¡Claro! El apoyo es... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡La c***a esqueleto! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí Es por tu culpa Mira, aquí hay un botón ¡Uy, mi culpa! Ok ¡Ay! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué brutal! Se deslizó ¡Sí! Ahora podemos pasar... ¿Tú puedes hacer eso, Zeek? ¡Sí! ¡Ah, guau! Tenemos que hacer eso un día, Zeek No es fácil, eh O sea, debes saber mucho de comandos ¿Tú sabes mucho de comandos? Sé mucho, pero tú no ¡Ja, ja, ja! No, no, yo no sé nada Por eso te digo Como que yo estaría a cargo De que si quieras hacer un listo... ¡Uh! Se ha arrumbado todo Tío, lo que desmadre ¡Ay! Ahí está ¡Ups! ¡Ah! La... El camino se ha... El camino El camino hacia el tesoro Ha sido colapsado No te preocupes Solo mantente Para poder conseguir el final La salida es la salida ¡Ay! Nivel 3 ¿Salida? ¿Dónde...? ¿La salida? No veo donde estamos No veo donde estamos Ah mira, aquí estamos Estamos subiendo Es que en el mismo lugar Fuera que no fuimos tipo cinemático de momento ¿Una espada como clavada en el suelo, no? ¿Qué? ¿La de Zelda? ¿La de Link? La Master Sword Uy, mira, mira, mira Ay, cinemático, cinemático Aaaaaaave mariii ¿Eh? Ea No me digas que esa es la salida ¿Y esta espada, para qué? A ver, la cojo Dice He visto esa espada antes Pero nunca Pero no me recuerdo ¡Oh, no! ¡Ahora me recuerdo! ¡Es un monstruo! ¡Oh, no! ¡Es un monstruo! Esa espada es un monstruo Bueno, buena suerte Estás solo ¿Qué? ¿Podemos pelear con él? ¿Estamos flotando? No jodas Deja de estar flotando como un idiota Vale Vamos, nosotros podemos A ver, la espada ahora subirá Y ahora las rojas bajarán Así que esquívalas Ahí está Mátalo, mátalo Métala en el mango Le estamos haciendo mucho daño Se desapareció ¿Aparecieron los excretos? Vamos, vamos, nosotros podemos Te están dando a ti Por alguna razón te les agrada Yo les estoy tratando legal Pero yo están Están completamente 100% seguro De que te quieren dar a ti Tan seguro estás Sí, literal De que a mí no me han dado ni un puño Ahí está Ahí va, ahí va Le hemos bajado mucha vida Cuidado, cuidado Cuidado Ok No podemos tocarla cuando se está quemando Ok Pégale la espada a esa Mira, mira la barra de arriba Está en la mitad Sí, está bajando, está bajando Métale, sick Cuidado, cuidado Cuidado con la de arriba Mira hacia arriba Ay, ay, ay No le des, no le des Está prendida en fuego Está en llama Está en llama No le des, no le des El fuego es diferente, ¿vale? Cuando no haya que pegarle El fuego será diferente Ah, ahí está Ay, Dios mío Me dio hasta la iglesia Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Espera, cada vez ¿Quién está? No puedes conmigo, papi No puedes conmigo, Skelly Vale Esto ya está cerca Eso es de sufrir, ¿eh? Me encanta como es que la música Parece como si estuviéramos Peleando contra Sephiroth No tengo ni idea de quién es Pero supongo que es un boss Tú no sabes quién es Sephiroth Chicos Métete en En Final Fantasy 7 Juega en Final Fantasy 7 Juega en Final Fantasy 7 Vale, ahora no No lo toques No lo toques No lo toques Mano, todo el mundo te persigue a ti Yo soy Como que el mejor amigo de esa espada No me quiere dar ni para el diablo Vale, ahora Se lo tengo ni a dar Atitudito Vale, voy, voy Te voy a ayudar Te voy a ayudar Vamos a darle Vamos a darle Cuidado, cuidado Pero no me pegas a mí No me pegas a mí Cuidado, se está muriendo Se está muriendo Está bien de mí Ahora, ¿eh? Se ha ido arriba Ahí va Capa de las rojas, ¿eh? Que no te peguen Ahí está Vale Está en llama, está en llama Cuidado ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que la hemos matado, ¿eh? Creo que se acabó A ver Sí Lo logramos Vale, ahora no entramos ahí Diablo, el que hizo este mapa Está complejo Yo no sé ni cómo quiero hacerlo Vale Lo has logrado Te he mostrado el camino Por donde tienes que continuar Vale Yo creo que va a estar por hoy, ¿no? Yeah Eso sí Estuvo bien de mente Estuvo bien de mente Este mapa Seek Pero esa es la que hay Mi gente Dale like Al video de Seek Gamer Pro Y al mío Para ver si quieres Más De esta serie Porque sé que es bien largo Este mapa Al parecer Tiene muchos capítulos Pero no sé son cuantos Así que esa es la que hay Mi gente Dale like Subscribe Al canal de Seek Gamer Pro Lo puedes conseguir De la descripción También a mi amigo Seek Gracias por invitarme A este mapa Este mapa Este es muy duro Tranqui, tío En paz Ahora esa es la que hay Mi gente Los quiero Los amo Bye, bye Adiós Adiós Adiós